Esto se llama el cruce por la educación argentina. Es una idea de cinco amigos dispuestos a hacer algo y no quedarnos en una mesa contando lo que se podría, lo que el otro debería hacer, o escribir en las redes sociales, que es tan común en Facebook, este lo hizo mal, aquel es un desgraciado, y vos no haces nada. Entonces dijimos, hagamos algo para tener el derecho de hablar. Entonces la idea es ir a las escuelas, decir a los chicos, vamos a venir a buscar una carta, decirles, la carta dice, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Y los chicos tienen que responder. Entonces activamos los sueños. La idea, promover los sueños de los chicos, que los chicos sueñen de que pueden llegar. Entendemos que el sueño es una de las pocas energías inagotables si el chico sueña verdaderamente. Y está incluso, se defiende hasta del contexto que muchos chicos tengan. Hemos visto muchas realidades, y la verdad es que estamos muy felices de hacer esto, ya llevamos cinco años, hasta el momento de este año vamos a cerrar con 125.000 cartas de chicos en total, y lo cual nos pone muy orgullosos, porque parece ser que, por lo menos parece que esos 125.000, hubo un contacto de alguien que le dijo que podía ser lo que soñaba. Bien, ¿han recorrido qué partes de Argentina y en qué momento se cierra el cruz? Bueno, comenzamos en el 2011, y 2012 hicimos Córdoba, San Luis, San Juan, en bici, 733 kilómetros, llevando cartas a la Casa de Sarmiento. Elegimos siempre un lugar emblemático. En el 2012, en el 2013, de misiones vinimos hasta Córdoba, porque se cumplían 400 años de la universidad. Entonces trajimos cartas de allá para llegar allí, a la universidad, y 4.700 cartas. En el 2014 unimos Cura Brochero con el Vaticano, y lo que hicimos fue unir 3.100 kilómetros en total, y reunimos 67.000 cartas. Y este año estamos haciendo 1.500 kilómetros en la provincia de Córdoba, y el 7 de septiembre partimos hacia Buenos Aires, y le llevamos a los candidatos a presidente de la nación. Calculamos que no menos de 50.000 cartas, que es el cálculo mínimo que tenemos, y hasta el momento ya llevamos 5.000 en dos días, creo que vamos a llegar. Muy bien. ¿Por qué se eligió el tema de ser presidente? ¿Que tiene algún significado especial? Claro. Todos los años, el año pasado, cuando fuimos a ver al Papa, es, ¿qué te gustaría hacer con el Consejo de Garante? ¿Y qué le dirías al Papa Francisco? Este año, el tema de la elección es tan efervescente en Argentina, que dijimos, nos unamos a eso, porque desaparecer de eso es una tontería. Gracias a Dios, vivimos en un país democrático, parece ser que los países democráticos son más felices que los que están oprimidos por una dictadura, o que viven otro régimen, eso parece. Y entonces, por eso dijimos, promovamos la educación, y promovamos la democracia este año. Y por eso esa pregunta, para que sean los chicos los que respondan, y no llegar a dárselas al próximo presidente, sino a los candidatos, para que nadie se entienda que estamos haciendo partidismo por ninguno.